Minutos de amor con JJ evangelizando con fe y amor por el mundo entero Oración de la noche Señor Jesús, en tus manos dejo mi vida, mi alma, mi corazón, todo mi ser Te pido que me acompañes en esta noche, me protejas, que me guíes, que me llenes de tu luz Que me llenes Señor de tu descanso En tus manos dejo mis problemas, en tus manos dejo mis dificultades Padre Santo, da tranquilidad a mi mente, da paz a mi corazón, a mi alma, dame sosiego Permíteme Señor descansar como un bebé, permíteme descansar como un angelito Para mañana poder levantarme con energía, levantarme con fuerzas y poder emplearme en tu santo servicio Te pido Señor Jesús, que me sanes en esta noche, que me liberes de todo aquello que no me deja ser feliz De todo odio, todo rencor, de todas las heridas que hay en mi alma, en mi corazón Todo esto te lo pido, no porque lo merezcas Señor Jesús, sino por tu infinita misericordia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén